El trastorno por estrés agudo y por estrés postraumático, junto a otros trastornos de ansiedad, son parte de las consecuencias psicológicas más frecuentes después de un desastre. Realmente saber la reacción psicológicamente hablando que va a tener una persona es un poco difícil. ¿A qué me refiero? Todos los seres humanos reaccionamos de una forma distinta ante una situación de peligro o una situación en la cual nuestro mente y nuestro ser sienten que están en riesgo. Entonces es importante siempre la labor social que cumple tanto las empresas que subcontratan a los trabajadores como también parte de las dinámicas que realiza el gobierno. ¿Qué pasa con esto? Es bueno que los trabajadores reciban un entrenamiento previo, no solo los trabajadores sino todas las personas, para poder tener un medio de reacción real ante estas situaciones. ¿Por qué? Le explico. Lo más común ante un temblor o un sismo o un terremoto es que las personas empiecen a entrar en alarma, en alerta, ¿verdad? Al cuerpo humano. Se activan los mecanismos de defensa, entonces nosotros vamos a ver diferentes tipos de reacciones. Hay personas que salen corriendo, hay otras personas que se quedan paralizadas, hay personas que atacan en pánico, hay otras que se tiran a llorar, hay otras personas que se bloquean. De diferentes formas. Entonces, la mejor forma para poder reaccionar, lógicamente, tendrá una preparación previa. Como les comentaba, las empresas, cuando hacen los simulacros de los temblores, de los incendios y los desastres naturales, es importante porque así guían un poco, consciente e inconscientemente, a las personas sobre cómo tienen que reaccionar ante esta situación. El experto ofrece los siguientes consejos. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay un evento de esa magnitud como el que hubo en Turquía, las personas actúan en historia colectiva. Si ven gente corriendo, empiezan a correr. Si ven gente gritando, empiezan a gritar. Se contagian del estímulo que hay externamente. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Bueno, como les había dicho, hacer una preparación previa, hacer ejercicio de autocontrol y, por sobre todo, de clarificación emocional en ese momento. Es decir, ok, voy a salir corriendo, ¿para dónde? ¿Me explico? Es decir, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué debo hacer ante un recismo? ¿Me voy a meter debajo de la mesa? ¿Me voy a tirar del segundo piso? Porque también, al salir corriendo, puedo ponerme más en peligro de lo que realmente estoy en ese momento. Para Noticias 12, Gloria Campos.